... Finalizando este día 1B del CAP en Nauquén, en la cuarta fecha de este circuito, nos encontramos acá con el chip leader de la jornada, Andrés El Peludo Yegel, que nos va a contar un poquito cómo hizo toda esa torre de fichas que tiene ahora en su haber. Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, empecé el día medio mal, haciendo re-entry, después del primer re-entry tuve suerte de ficharme rápido, hice una escalera, todavía había tiempo de otro re-entry más, así que las puse a escalera, me fui a 40, ahí jugando muchos pozos, ligué mucho, no me creía en nada y me cansé de overpotear siempre en el River y siempre me pagaban, con tercer, cuarto par, doble, con cualquier cosa, había escalera y me pagaban. Y bueno, así me pude fichar y llegar bien a este momento. Estuviste eliminando a varios rivales, estuvieron pasando por tu mesa y llegaban, se sentaban y a los dos minutos los estabas echando de la mesa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sintió jugar con Matías Rucci en la mesa? Y Matías Rucci es duro, es duro Mati, pero bueno, se levelió un poco conmigo y nos pelamos, lo pelé y después volvió y tuvo buena suerte a lo último y tuvo un culetazo, pero es lejos, es un crack. Ahora mañana, ¿súper agro o súper pasivo para mañana? No, súper agro muchachos, tratar de llegar a la mesa final. Bueno, te deseamos lo mejor para mañana, descansar y que tengas una muy buena noche. Muchas gracias por la entrevista, Peludo. Muchas gracias a todos, saludos a todos y ante todo saludos a mi amigo Ferromano. Gracias, Peludo. Gracias, Peludo.